La Rasputina surcoreana asegura que es inocente y que fue forzada a confesar durante los interrogatorios. Lo ha hecho en su comparecencia ante la Fiscalía Especial en el caso del escándalo de corrupción que ha apartado del poder a la presidenta surcoreana. Choi Son-si, la amiga íntima de la mandataria, está acusada de interferir en los asuntos del Estado y de extorsionar a empresas para obtener sumas millonarias. La presidenta Park Gein-hei, acusada de corrupción y tráfico de influencias, está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida su destino. Este miércoles el juez principal ha instado a sus colegas a tomar una decisión sobre su destitución antes del 13 de marzo. Dos de los nueve jueces de la Corte van a jubilarse, lo que podría distorsionar la imparcialidad del tribunal. El escándalo de corrupción, que también ha afectado al gigante Samsung, estalló el pasado octubre. Desde entonces, miles de surcoreanos piden en la calle la destitución de la presidenta del país, que fue apartada del cargo en diciembre.